Lo que presentamos es un motor para propulsión de bicicletas eléctricas, o sea, es un motor eléctrico que tiene la particularidad de no tener piezas que se desgasten, como escobillas o carbones, y tiene otra particularidad que lo hace único en toda Sudamérica, que es que tiene el controlador electrónico incorporado dentro del motor. Este espacio para mí es único, yo hace cuatro años que participo y los cuatro años tuve la suerte de que me seleccionaran para la exposición. Y es único por muchos motivos, por un lado por la promoción que se le da al evento, pero por otro lado para conocer a un montón de gente, relacionarse con un montón de gente que hace cosas como uno, que tiene por ahí estas ganas de hacer cosas distintas, innovadoras, algunos medio con locuras aparentemente, pero que realmente son muy piolas y pueden tener una proyección comercial importante. Sí, es un vehículo eléctrico que está diseñado para la ciudad de Córdoba. La idea está pensada para jóvenes estudiantes o profesionales de 20 a 35 años que viven en espacios reducidos, muchos viven en departamentos o en casas sin patio, entonces tienen que trasladarlos por escaleras o ascensores. Entonces está diseñado para que pueda plegarse, pueda meterse en ascensores y pueda levantarse porque pesa menos de 20 kilos. El motor está ubicado en la rueda delantera y tiene tres baterías internas en la carcasa. Se carga como se carga cualquier computadora, alrededor de dos horas es la carga completa. Bueno, el proyecto se denomina Camino Inteligente, un dispositivo creado para ser usado durante el traslado de una persona, cualquier persona que requiera este tipo de traslado, sea en la emergencia, en el ámbito deportivo, accidente vial justamente. Bueno, y es muy innovador, ya que es el único en el mundo que es capaz de trasladar a una persona, como vimos recién, sin contacto directo con la misma. Esto evita nuevas lesiones, que es algo muy importante, pero también evita agravar las lesiones existentes. Es una oportunidad que justamente para mí va a servir de plataforma para todos los proyectos que se inscribieron en el primer día, no los que hemos quedado al final, porque hay gente que los ve, hay gente que se interesa, se acerca gente al STAN a preguntar lo vi en tal lado, quiero saber cómo es, y vienen a probarla directamente. Eso antes no me había pasado, así que estoy muy contento con la oportunidad que me dio Innovar 2014. ¡Gracias!